¿Qué es la cédula de identidad electoral que tenemos los dominicanos? ¿Qué es la cédula de identidad electoral que tenemos los dominicanos? Que usted podrá votar, aunque su cédula esté vencida, podrá utilizarla para votar en las elecciones del 2024. Y está informando la Junta ya oficialmente que la expedición de la nueva cédula se iniciará el 26 de octubre de este año. Que sería el 26 de octubre cuando se iniciará oficialmente la entrega de la nueva cédula. Que será un documento moderno según lo que dice la Junta Central Electoral. El proceso de renovación de la cédula de identidad electoral comenzará el 26 de octubre de este año 2024. Con la expedición de un nuevo documento que contaría con un chip y otras medidas de seguridad llamadas a corregir las deficiencias del documento actual. Como parte de ese proceso, la Junta Central Electoral está inmersa en los trabajos para dejar abierta este mes de enero la licitación. Conforme al plan de trabajo, se contempla convocar a las debidas licitaciones el 15 de este mes de enero para que el 13 de marzo los oferentes realicen sus presentaciones y el 12 de abril se hagan las evaluaciones del lugar. Las proyecciones son firmar el contrato con la empresa seleccionada el 26 de abril próximo. En mayo se procederá a estudiar el software y el 26 de octubre se entregaría la primera cédula. Se espera concluir con la cedulación en octubre del 2025. La Junta pasó a los partidos políticos para su opinión un informe con las características y el proyecto en sí de renovación de la cédula de identidad y electoral. Lo entregó el 21 de diciembre con un plazo de 10 días favorables para remitir la opinión. Para la ejecución del proyecto suscribió un acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, agencia especializada de Naciones Unidas, que entre otras actividades se encarga de la normalización de las especificaciones técnicas de cédulas y pasaportes en todo el mundo. Las actuales cédulas de identidad y electoral vencen este año 2024, pero por disposición de la Junta Central Electoral tendrán validez para los ciudadanos ejercer el voto tanto en las elecciones submunicipales de febrero como en las congresuales y presidenciales de mayo. El documento se emite en las 187 oficinas de cédulas que operan en el país, así como en 24 oficinas de servicio en el exterior y 26 consulados en el exterior. La Junta busca con la nueva cédula implementar mejoras al documento que adolece de deficiencias, según revela un informe rendido por la Dirección Nacional de Cédulación a los partidos políticos. Esperemos, señores, a ver qué va a pasar con esta cédulación y ya sabemos que podemos ir a votar aun cuando la cédula esté vencida. Que no hay problema que la cédula se haya vencido para votar. Yo espero que la Junta diga lo mismo con todos los otros servicios que uno tiene que presentar a la cédula, que las cédulas serían válidas hasta que se comience o hasta que se expidan las nuevas cédulas. O sea, que podrían extender la validez del documento hasta el 26 de octubre del 2025. Esa es la información que yo creo deben dar a conocer desde la Junta Central Electoral para evitar confusión. Porque, aunque la Junta dice que se puede ir a votar, que se puede ir a votar con el documento vencido, no explica si no estará entregando cédulas nuevas o si no estará cambiando cédula antes de octubre. Seguimos con más del contenido de este espacio en Noticias. ¡Gracias!